¡Suscríbete al canal! 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 Ah, me estaba jugando de pinche loco No, don No, don O brujo, ¿no? ¡Ey! ¡Fueganse! ¿No puede solo o qué? No, cállate A mí me dieron permiso para entrar a este lugar ¡Ventaja, amigo! Es que le está ganando a malo ¡Eh, güey! ¡Ay, joder! ¡Madre, güey! ¡Córrenme, cabrón! ¡Córrenme, güey! ¡Córrenme, cárrenme! ¡Córrenme, cojo! Como un balazo Pero no fue este, güey, no fue este Fue otro Fue otro Fue otro lugar Me dieron permiso para grabar Nos dieron permiso Tenemos permiso del dueño El dueño nos contactó ¡Córrenme, cabrón! ¡O se confundieron del dueño! ¡No, oiga! Debo entrar una escopeta, güey ¡Dios, adiós, adiós! ahí está voy a apagar mi luz voy a apagar este señor yo no vengo a dañar señor ya le dije no vengo a dañar a nadie en tienda no vengo a dañar a nadie 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 no vengo a dañar a nadie